¡Hola! Nosotros somos las hermanas JM. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en el McDonald's. No es nada pagado. Me he comido hace como tres meses para este video, hermana. Vamos a pedir todo el menú de McDonald's, así como lo escuchan. Pero les contamos nuestra historia. Fuimos al McDonald's que está por nuestra casa, al que siempre vamos. En todos los videos hemos ido ahí. Y adivinen qué, por nuestra mala suerte, estaba en construcción. Estaba cerrado. ¡No, pues otro McDonald's! Y llegamos a este, pero este se ve como que viejo. ¡Ah, mamoncita, mija! Como que hay fantasmas en este McDonald's. O sea, vean cómo está. Como si fuera abandonado. Y otra cosita, amigos. Obviamente, como vamos a pedir todo el menú, no vamos a poder nosotras dos solas. Entonces, trajimos refuerzos. Nuestro primer refuerzo es Mario. Chico de Guadalajara. Novio de Dafne. Mandilón. 18 años. El siguiente es Alan. Un señor. Mandilón también. Trabajador. Inteligente. Siguiente. Marco As. Marco. Se le olvidó la cámara. Se le olvidó la cámara para grabar. Y se vinieron de negro ellos dos. No te dijeron nada, Mario. Nada, no, no, hermana. Hermana. ¿Qué onda, amigo? Si me dice la marca Lentes, te regalo unos. ¿Marca Apache? Sí, amigo. Pero no los traigo, pues. Pero saluda el video. Se les una burla hacia Adrián Marcelo. Pero bueno, ahora sí. ¿Están listos para comer mucho? Sí. Entremos. Ok, ahora, chavos, vamos a hacer cuentas de cuánto gastaríamos en total para ver. Oigan, dicen que hay un menú secreto y de que lo puedes descubrir si gritás. ¡Suscríbete! ¡Chayán! Mario acaba de tener una super idea. Tienen que adivinar el precio. El que se le acerque más al precio se gana 20 pesotes. Yo creo que... Yo le pulo. 1.890. Ay, no te pases. Alan, ¿vamos a notarlo? Alan, 1.890 pesos. Sigue estudable. ¿Cuánto vas a gastar? Yo digo que unos... 2.903 mil. ¿Cómo? 2.903 mil. No, voy a poner 2.950. ¿Cuánto crees que vamos a gastar? 2 segundos. ¿Cuánto? Está buscando. No puedes ver, nadie te lo dejó ver. 1.980. Yo creo que vamos a gastar 2.220. Pero yo no vuelo mal. Yo opino que van a ser 3.100. 3.100. 3.100. Fijados, sí. Estamos criticando la cámara. Dizalan que está muy fea. Parece un niño. Ella es perfecta. Melly está sumando. Yo voy a ser la más cerca. Yo voy a ganar. ¿Cuánto pusiste? 2.900 y algo. O sea, aquí dice que alrededor de 2.700. No, todavía no. Cállate que salga porque puede haber cosas que no haya. Cállate. Lo que nos ha ganado es que todo esto es patrocinado por Mario. Pensé que iba a decir McDonald's. Mario bró la película. ¿Por qué se llama McTrio? Porque hacen un... Porque es un trío. Yo no veo dos Lovelets. No lo agradezco. Hola, un gusto, Melanie. Queremos pedir todo el menú. Todo. Ya valió madres entonces, ¿eh? De que la receta se... O sea, de que receta se cretaba o algo así también. ¡Cállate! Oye, las bebidas también. ¿Están de dos combos o sin combos? No, sin combos. No. Y todo partidito en siete. No, pues entre sí nos va a decir las cosas que hay. Voy a usar timba, timba, torcino. ¿La magnífica la quieren sencillo o doble? Doble. Ah. Agrego nuggets de seis, diez o veinte. ¿A qué? Veinte. Yo pido tragarme los nuggets. Tengo barbica, dulce, ranch, pot mustard. Agrega uno de cada uno porque hay que probar todos los aderezos también. Agrego un cono de vainilla. Ajá. Tengo cono de conejos, ese es relleno. ¿Está bien? Un bakery de Oreo, M&M's, conejos, sundae. No, pero el sundae es solo de un sabor. No de cada sabor. Hermana, tú le dijiste todo el buffet. ¿Cono sería de vainilla o de conejos? No, normal. Normal. La amanteada sería de vainilla, caramelo, chocolate. Tengo pie de manzana, perdón, y de queso. De queso. Agregaría cajita feliz. Sí, una cajita feliz. Y las cuatro cocas. ¿Algo más? No, nada más. Sí, para comer aquí. ¿Qué es más trabajo o qué? No, estoy preguntando. Es que no, le estoy preguntando bien porque le vi la cara de agüita de yo. ¿Es más trabajo? Ay, yo puse dos mil. ¡Barato! McDonald's la mejor opción. Sí, la corren. Melanie, empleada del mes en McDonald's. Todos se felicitan aquí a Melanie. Ay, muchas gracias. Bueno, gente, estamos preparados. Su panza está preparada para tragarse todo el menú. O sea, eso cuesta ir a un restaurante. Ajá. Y si no podemos comernos todo, se lo vamos a dar a persona. Pero yo creo que con estos tres hombres que tenemos aquí, sí se puede. A la gente que sí la quiera, se las vamos a ofrecer. Si no quieren, no pasa nada. Este muchacho acaba de decir que una chava le buscó Mario. No, este se enfocando aquí el cuerpo. Y Mario nada más buscando seguidoras. Y entonces Mario le va a pasar su Instagram. ¿Opinares? ¿Espera la cajera? No. Ah, muy bien, porque ya me cayó bien. Bueno, dile, ten, aquí se lo pasa. Que vean la destacada que tiene con su novia. Oye, ¿sí podemos estar aquí? Sí. Ok. Lo que es. Ah, ok. Pensé que me ibas a cantar el tiro. Pensé que me ibas a cantar el tiro. Y era ya el penúltimo día o último día. Y yo por inercia le dije, ah, sí, o sea, no, no, nada. Ay, sí, lo voy a pasar mi Instagram, no sé qué, para que me hable. Amigos, amigos, por eso Alan dice que la relación está en decadencia. Esto es todos los días. Todos los días se pelean. Por eso anden con un feo. Lo que no saben es que ellos también están bien. Amor. No te pasan estas cosas. ¿A qué te pasa? Amor, ¿qué hubiera pasado si hubieran venido y te hubieran pedido el Instagram? ¿Tú qué hubieras hecho? Ajá. No les quedamos todos, me voy a cambiar de lugar para allá. ¿Qué? Se lo jodan. Es icónico. Oigan, mientras esperamos la comida, vamos a ensayar para la fiesta de los 20 millones. Porque la fiesta, hacemos un show de comedia, entonces vamos a ensayar. Se va, una, dos, tres. No te diría que aprendiste el guión. Qué vergüenza. ¿Y usted no va a ser así o qué? No, 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 no. La chuta, la chuta, la chuta, la chuta. ¿Qué es chico? Guárdala, tú, tú. La chuta, cándame, cándame. Aquí ya llegó toda la comida. ¡Feliz cumpleaños, Marcos! Llegó toda la comida. ¿Cuántas hamburguesas son? ¡A la madre! Hay un chingo de hamburguesas. A ver, vamos a contar. Ay, no, ya las conté en mi mente. A ver, primero que nada, cada quien va a agarrar una hamburguesa, ¿ok? No, no tiene juguete en la caja. A ver, a ver, abre la caja sorpresa. Yo soy el juguete de la caja. Unboxing time. Si no nos dieron juguete, peleamos contra McDonald's y los demandamos. ¡Sí, juguete! Pues nada más hay uno en una caja feliz. Oigan, si somos cinco y hay doce hamburguesas. A ver, matemático, ¿cuántas hamburguesas es para cada uno? Un y medio. ¿2.4? No, dos punto y algo, porque son doce y somos cinco. ¿Cada quien agarra una hamburguesa? Yo voy a elegir de las negras porque son de la... ¿cómo? A ver, yo esta. Yo voy a agarrarla en la cajita feliz, la hamburguesa. Ay, no, yo soy bien piqui. ¿Esta tiene cosas? Adivina, pantera. Bueno, voy a agarrar esta. Tampoco así son hamburguesas. Alan empieza. Dime de qué es tu hamburguesa, Alan. ¿Qué tiene? Tiene como que mucho queso, mucha mostaza, no sé qué sea. Sí, a ver, pruébala. ¿A qué sabe? ¿Muy buena? Está muy buena. Muy bien. ¿Marcoas? Ah, la mía. Ay, la mía está súper sencilla. Tiene tocino. Mira, vamos a guardar estas hamburguesas para regalar. Bueno, yo esta. Bueno, ya me dio la cajita feliz. Pero bueno, Marcos, prueba tu hamburguesa. Pruébala. Y la misma. Y dime cómo te sabe. Me sentí bien de que... Pruébala. ¡Pruébala! ¿Sabe rica o le hace falta algo? Oigan, pedí cuatro cocas. ¿Qué dice? Un seis. Un seis de diez. Creo que cuatro. ¿Dabne? ¿Prueba tu hamburguesa? Espérame, le estaba quitando las verduras. Para los que no saben, Dabne no le gusta nada de verduras. Muy mal, Dabne. Bueno. ¿Cómo sabe? Rica. ¿Tú, Mario? ¿Cuál quieres? No sé cuál sea. Ah, tiene que ser una de estas, ¿no? A ver, Alan, estás estropeando. ¿Te puedes sentar en otra mesa, por favor, señor? Me siento como en quichas. Voy a probar una macri. Es de pollo. Ok. Y yo voy a probar la de niños chiquitos. Que es mi favorita. Es una fruguesita mucho más chiquita que la que tienen ahorita. ¡Mmm! Sabe rica. Y tenemos papas cada uno. Bueno, no cada uno. O sea, pero yo no pedí papas. Pero no es que la macrión como cuando papas, coca y... Miren, vamos a ver la diferencia. Estas son las papas que tiene la cajita feliz. Y estas son las papas normales. ¿No les dio papas? De un niño a sorprenderlo. ¿Y qué creen? Marcos coqueteó con la mamá. A ver, no. Yo tengo un don para ser muy coqueto. Y me funciona muy bien con las mamás. Y siempre se ven encantadas de mí. ¡Ay, ajá! ¿Pero te gustó la señora? A ver, a ver, a ver, sí. Estaba muy guapa. Marcos, cuento una anécdota. Y después lo voy a hacer yo. A ver, cuando te lo comiendo, no me da una chica. Había una vez, había una vez de que estaba en mi cuarto. Y pues principalmente estaba de que viendo videos de YouTube. Y fue la primera vez que se me apareció un fantasma. Porque vi un espectro ahí enfrente de mi cama. Volteo y nomás veo a alguien que pasa corriendo. Y está super raro porque mi cuarto es cuadrado. Fuera de eso salí corriendo disparada en mi cuarto. ¿Un dato? De eso de paranormal. Un gato. Yo ya he visto a Susy. Y ya la he visto dos veces. Y mi mamá la ha visto una vez, sí. Yo tengo ganas de ir a tu casa solamente a encontrármela bien, bien, bien. Miren, la primera yo estaba en la cocina, estaba cocinando. Y luego agarré una cosa de la mesa y volteo de las escaleras y veo a una niña así. Sí, es verdad, no estoy jugando. No, no, no tiraba rollo. Ella me tiraba rollo, pero no. Cuando grabamos el video de ejercicio, estábamos cenando, como dice Dafne, pizza. Todos estamos aquí, estaba encinando. Mario está, Mario está el testigo. Mario ya lleva dos hamburguesas, por favor. Ah, bueno, esa fue la primera vez, Krabi. ¿Y cómo es? O sea, ¿cómo es su pasión? No, perdón. Nada, el marco, luego, luego. La otra vez, yo estaba en mi cuarto y luego, obviamente, hay un espejo donde te maquillas y vi a una niña correr así, o sea, corrió atrás de mí. ¿A mí también me pasó eso? Está bien feo. Por eso me acordé, o sea, le dije, pinche, o sea, yo ahora, según le digo cosas a Susy, le dije, pinche, Susy. Anécdota, en mi casa murió un hijito. Fin anécdota. ¿Te vas a comer eso? Espérate. Yo no me rafo a nada. Si quieren, dejamos y tratamos a alguien. Sí, obviamente se las vamos a dar. A mí sí me cabe otra. ¿Te cabe otra? Agarra una para ti. ¿Cuál quieres, Ana? No, yo sí. A mí sí me cabe una completa, porque se va a una mitad. Bueno, entonces, sobró una, sobró dos, sobró tres hamburguesas, cuatro hamburguesas. Cuatro hamburguesas nada más sobraron, ¿verdad? O sea, de dos y nada más cuatro. Se comió, nos comimos ocho. Y los nuggets. Bueno, entonces, estas cuatro hamburguesas las vamos a dar. Mario se está comiendo una. Alan se está comiendo otra. Dame otra. Ahorita vamos a recoger todo para ir a la... Miren, aquí todavía hay un postre. El postre de pay de... ¿Qué es esto? Es una papa, güey. El día de hoy, amiguitos, les vamos a mostrar esta papa de McDonald's. Es una patata. Es una patata, perdónenme. La abrimos por estos orificios y podemos encontrar... ¿Qué vamos? Es un pay de... ¡Ya pruebo! Pruébalo. Relleno caliente. A ver. Es de queso. Es de queso. Es de queso de mula. A ver, vamos a probarlo. No, es que eso... Sí, eso, a ver, a ver, a ver. Para los que no saben... ¡Espérate, espérate! Prueba el de un lado y yo lo pruebo el otro. Oye, ¿sabes rico? ¿Por qué le hueles donde él le? Oh, perdón, esto no es profesional. Con ustedes, unboxing del jugo del valle. Bueno, vamos a limpiar porque, pobres los de la cocina, no sabemos si le pusieron comida a nuestra... Digo, baba nuestra comida porque pedimos mucho, pero igual les vamos a limpiar. ¡Suscríbete al canal! Pues vamos a retirar lo que son las nieves y todo eso. Entonces, pues, a ver... Mira, si es el de pie de queso. Mira, dile al repartidor si quiere una hamburguesa. Disculpen, son repartidores. Eh, ¿quieren una hamburguesa? No sobraron tres. No están tocadas ni nada. ¿Una para cada uno? ¿Sí? Va. Eh, dale las hamburguesas a ellos para que coman. Ya, aquí estoy grabando. Saluden al video. Que luego dicen que no las dimos. Ahí están tres. Ahí están tres. Para que coman. Ya hicimos nuestra obra buena del día y ya dimos hamburguesas. No, tú ya tienes hamburguesa y ya no puedes postre. No, yo quiero postre. No. Yo el cono. Ay, muchas gracias. ¿Quieres tantito? Falta algo. Bueno, ya dimos las hamburguesas a los repartidores porque pobrecitos de seguro andan repartiendo de aquí a allá y pues que se coman las hamburguesas. Y ahora sí, aquí acaba el video de hoy. Muchas gracias por vernos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como DalisJM. Yo estoy como Marcos Iván Macoriel con un cero en la O. ¿Qué como DaphneJM? Como Alar Mejía. Te estás comiendo eso, amor. Te lo estoy cuidando, amor. Te lo estoy cuidando. Este guapetón. ¿Cuál es tu Instagram? Digo, Mario. Mario GMMT. Y pues, si les gusta este video y quieren otro igual. Sí, sí, claro que sí. ¿Qué les parece esta sorpresa? No me pites, no me pites. Pero me dio miedo. Es la primera vez que piden todo el escupo. Nos odiaron, ¿verdad? Yo los entiendo, yo trabajé en el McDonald's. Los de cocina. Los de cocina. Ah, ¿tú cocinaste? No le pusiste guapa. No, no escupieron. ¡Ah, le pusieron baba! No. Le pusieron baba. ¿Qué es tu hijo? Y es que alguien diera una foto con ustedes y viene. Ah, no, no, vente. Una foto. No muerden. Y nada, es tu quincena. Es todo el video de hoy. Bye.